Hola Soledad Y no me extraña tu presencia Y casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Para ti Hola Soledad Hola Soledad No me extraña tu presencia Y casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta tarde te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoce mi dolor Yo soy un pajar herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estás conmigo Y Soledad Yo soy tu amigo Ven Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche la esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoce mi dolor Oye Tiene la trompeta El maestro Fritz Moya Yo soy un pajar herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estás conmigo Y Soledad Yo soy tu amigo Ven Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoce mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Gracias por ver el video